Bueno, dejadme que antes de irnos al Sanedrín, salude a uno de los delanteros de esta concentración de la selección española que ya ha terminado y ya toca cambiar el chip y volver a pensar en lo que toca, que es la liga y el fin de semana. Pero antes, hacemos balance de estos dos partidos con José Lu, con José Lu Mato, el delantero del español. Buenas noches, José Lu. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, hombre? Pues muy bien, ya en casa. Ya en casa. Ya ha pasado ya todo. Ya en casa, joder. Y además creo que celebrando, el otro día te vi que celebrabas el cumpleaños en plena concentración, ahora celebrándolo en casa, ¿no? Sí, porque he llegado hace unas horas y hemos acabado de cenar hace un rato y ahora mi mujer me tenía ahí una sorpresa con mis hijos y tal y a ver, estoy ahí expectante, a ver qué pasa. ¿Cuántos hijos, cuántos niños? Tengo dos niños, uno que va a hacer seis años ahora y uno de dos y medio. ¿Y han visto los goles de su padre, sí, no? Sí, viajaron a Málaga y todo. Estuvieron ahí a pie de campo, o sea que, nada, increíble. ¿Qué te dice el mayor? ¿Cómo se llama el mayor? El mayor se llama Leo. ¿Y qué te dijo? El mayor, cuando fui convocado por primera vez por la selección, pensaba que me cambiaba de equipo. Te dijo, ¿pero cómo? ¿Te vas del español o qué? Dice, papá, si acabas de llegar al español, ¿por qué te vas ahora a otro equipo? Qué bueno, qué bueno. Porque a uno lo está empezando a asimilar ahora todo un poco, porque tiene cinco años aún. Sí, sí. Y lo está asimilando poco a poco y claro, son demasiadas cosas juntas, sobre todo este año y la verdad que disfrutaba un montón. Pero ya ha entendido, ya se lo habrá explicado su padre y su madre, que a la selección van los mejores de este país, ¿no? Su madre ya se ha encargado de explicarle absolutamente todo. Sí, sí. Bueno, José Lu, ¿qué balance haces de estos dos partidos? En lo personal, evidentemente muy bien, ¿no? En lo personal, pues muy contento, sobre todo por tener la oportunidad de vivir la experiencia y la oportunidad de debutar. Y de esa manera y sobre todo con victoria. En lo colectivo, pues dentro de lo que cabe, el primer partido, pues cuando ganan las sensaciones siempre son buenas. El segundo, pues te quedas con esa buena gris dulce porque creo que hemos hecho bastantes cosas buenas a pesar de que el resultado no ha sido el correcto. Ahora entramos en detalles de los partidos, sobre todo el de ayer. Pero a ti los debuts se te suelen dar bien, ¿no? Con el Madrid debutaste con un gol, me parece que a pase de Cristiano, con el Español, llegas con la selección, te sacan en el 81 y metes dos goles. Joder, lo de los debuts está perfecto. La verdad que, bueno, es estar creo que preparado, ¿no? En todo momento. Creo que es estar vivo, disfrutarlo, creo que salir con la mentalidad de que la vas a tener y que la tienes que aprovechar. Creo que eso siempre me ha destacado un poco en mi manera de ser y luego tener la suerte también de que te pongan el caramelito que te pones Fabián. Claro, claro. Bueno, ayer tuviste, o hay un tramo de diez minutos que tuviste, creo que fueron tres casi seguidas de remate de cabeza, una al larguero, otra al portero, ahí. Bueno. Sí, tuve uno de un centro de Gallán que me pilla con un central muy, muy cerca mío y que no me da tiempo a girar, me sale muy centrada. Luego la del larguero, que sí que es verdad que la tengo que coger en el punto más alto porque el central disputa conmigo y no soy capaz de picarla abajo. Y luego el penalti que considero que es claro. O sea, creo que no hay dudas. Sí, sí. El diez es la jugada del agarrón, ¿no? Cuando te agarra de la camiseta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, debut agridulce, como dices, con la selección. Dos goles en apenas nueve minutos que jugaste en el primer partido y ayer titular. En un partido que, bueno, es verdad que ha habido críticas. No sé si crees que ha sido demasiado dura la crítica, si hemos sido demasiado duros en general después de lo de ayer. Por lo que te ha llegado, has leído, has oído. Sí, a ver, por lo que he leído y al final ves, sí que es verdad que cuando se pierde siempre tiene que haber una autocrítica y siempre tiene que... Algunas cosas siempre tienes que corregir. Sí que es verdad que el penalti que me hacen hubiese cambiado el partido completamente. Creo que ellos hicieron el partido que querían hacer sin jugar al fútbol y intentando sacar balones de su área y pegar al pelotazo, que tiene su mérito también, porque al final estás jugando contra un equipo que sabes que te va a dominar y tienes que plantar tus armas encima de la mesa y ya está. Pero creo que el tramo que me decías antes de la primera parte creo que merecimos mucho más y sin embargo ellos se encontraron con un gol, el primero sobre todo, que es un resbalón que le puede pasar a cualquiera. Sí, el de Pedro Moro, sí. Y que al final el tiro toca en Íñigo y el valor liba a quepa directamente. Entonces al final son partidos que dices que tienes que hacer mucho más que el rival para ganar, pero que yo estoy convencido que si jugásemos 10 partidos contra Escocia, 9, seríamos ganadores 100%. Dijo Luis de la Fuente que no cambiaría ni medio ni un centímetro de lo que hicisteis ayer y eso es lo que dijo en público. ¿En privado el discurso fue el mismo a vosotros en el vestuario? En privado nos ha trasladado que la idea es la que hemos entrenado y la que hemos hecho en el partido. Te repito que creo que hay un tramo en la primera parte que es que el balón no ha entrado porque no ha querido. El penalti no lo han pitado, creo que han sido bastantes faltas en contra al final que nos han pitado que creo que sí que han cortado bastante la dinámica del partido, pero luego tuvimos las dos ocasiones mías, otras dos de Yago en la segunda parte. Creo que el equipo hizo un partido serio en ese sentido, pero son días y somos personas humanas y fallamos como todos y creo que hemos tenido uno de estos días que el rival, sin haber hecho o ha merecido mucho, como pasa muchas veces en el fútbol. Al final juegas 11 contra 11 y aunque seas mucho mejor que el rival, hay veces que pierdes igual. Dijo Rodri después del partido que eso no es fútbol, que eso es más parecido a basura que fútbol. Dijo textualmente Rodri. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice él, pero sí que es verdad que ellos sabían a quién se enfrentaban, sabían que íbamos a ser dominantes del partido durante los mayores minutos posibles y han jugado el partido que han querido jugar y aún así se han encontrado con la suerte de que las ocasiones que hemos tenido no las hemos podido meter y que ellos se han encontrado con dos errores nuestros que al final han acabado hoy. Lo que pasa es que desde aquí somos todos muy buenos, se nos da muy bien ser seleccionadores. Luis Enrique tal, ahora Luis de la Fuente no sé qué. ¿Eso vosotros cómo lo vivís, José Luz, sinceramente? ¿Cómo veis? ¿Os abstraéis de todo o pasáis de todo? No, yo al final la sensación que tienes cuando acaba el partido es de rabia, de frustración, de que nosotros queremos ganar, nosotros estamos representando un país, yo he jugado 65 minutos y lo he dado todo y me he desfogado hasta el último minuto, me he intentado pelear con los centrales por mi país, por mis compañeros y todos queremos ganar y hay días que salen las cosas bien y hay días como el de ayer, que aún intentándolo las cosas no salen y te frustras aún más. El mensaje después del partido es que hay que estar juntos, que quedan seis partidos más, que ellos tienen que venir a nuestra casa a jugar delante de nuestra afición y que lo que tenemos que hacer ahora es un grupo con bastantes jugadores nuevos, solo hemos entrenado cinco días y yo creo que tenemos nivel suficiente para competir a cualquier selección, pero sí que es verdad que todo necesita un tiempo y creo que el míster ha dado con la tecla, ha plasmado sus ideas completamente, perfectamente lo que tenemos que hacer y hay días pues que las cosas salen y otras no. ¿Qué te ha parecido Luis de la Fuente? ¿Qué te ha parecido a la distancia corta? Muy bien, no lo conocía personalmente y la verdad que los diez días que he estado con él es una persona que trata muy de cerca al jugador, muy cercano, a mí la verdad que he hablado tres o cuatro veces con él cara a cara y la verdad que me transmite muchísima confianza, a mí me ha dado la oportunidad de estar aquí y la verdad que es una persona completamente capacitada para tener este puesto. Y ahora te pregunto por el español, por supuesto, que ya como digo se acaba la selección y hay que pensar ya en lo siguiente, pero la idea que ayer hacíamos el Sanedrín en el larguero y decíamos, no tenemos claro si esta España quiere jugar más vertical, ayer vimos demasiados balones colgados al área, evidentemente todo depende del rival, menos posesión de balón o menos posesión, digamos, de la que hemos llamado habitualmente el tiquitaca, ¿vosotros tenéis claro cuál es el esquema, la manera en la que tiene que jugar esta nueva selección de Luis de la Fuente? La suerte que tenemos es que podemos jugar de diferentes maneras. Por ejemplo, en Escocia habíamos analizado que había varios partidos que había jugado con línea de cuatro y ayer se plantó con un área de cinco con tres bicharracos de centrales, que es que por mucho tiquitaca que hagas, lo que consiste es meter la pelotita en la portería rival y al final lo bueno que tiene la primera lista, por compararla con otras, es que tienes diferentes tipos de juego y hay días que podrás jugar contra algunas selecciones que intenten jugar como tú, de la misma manera y que puedas jugar con un tipo de once diferente, pero siempre lo he dicho, dentro de un partido siempre hay muchos mini partidos y hay momentos en los que te meten un gol en un alumparado y necesitas ir a por el partido y necesitas meter dos puntas, lo hemos visto en el Mundial, en el partido de Holanda que empató contra Argentina, bueno, al final lo bueno de tener diferente tipo de jugadores es que dependiendo de cómo vaya el partido puedes... Hay distintos planes, ¿no? Tener diferentes sistemas, eso es. Bueno, te ha llegado tarde tu debut, de hecho eres, si no me equivoco, el tercer debutante con más edad en la historia de la selección española, a los 33 has debutado. ¿Crees que te ha llegado tarde? Debuté con 32. Bueno, con 32, exacto, cumpliste con 33 justo antes de ayer, me parece que fue. ¿Crees que te ha llegado tarde esa llamada de la selección? Bueno, tarde no, la verdad que lo importante para mí es que ha llegado, era un sueño que tenía desde siempre y yo me quedo con que ha llegado. Claro. Al final creo que es mérito de mucho trabajo anterior, he tenido la suerte de poder debutar con la selección española absoluta, que eso no lo puede decir cualquiera. La verdad que me siento súper orgulloso de lo que he hecho, de la carrera que he hecho y del año que estoy haciendo. Sí, sí, desde luego. Y sobre todo del mérito que tiene, pues con mi edad, poder debutar en primera división porque creo que lo merece. Haciendo una buena temporada en el español y seguramente que volverás a ser llamado por Luis de la Fuente, que por lo que estamos viendo hasta ahora llama a quien lo merece. Tus goles están ahí, creo que solo te supera Enesunal y Lewandowski en la Liga Española. Estás ahí también con Borja Iglesias, empatado en la clasificación de goleadores y con Yago Aspas, 12 cada uno. Bueno, más que que te haya llegado tarde, posiblemente la pregunta es si crees que has hecho méritos para que te hubieran llamado antes también. Puede ser. Sí, puede ser. Bueno, al final no sé si influye donde juegues o donde no juegues. ¿Crees que influye? Bueno, puede influir. Yo he hecho en Vitoria, creo que he hecho tres años muy buenos en el Alavés. He hecho en tres temporadas casi 40 goles y sin embargo no he tenido ni la oportunidad de estar en una prelista y bueno, creo que haciendo las cosas bastante bien. Pero sí que es verdad que nunca he bajado los brazos, siempre he confiado en mis capacidades, en mí mismo. Y bueno, me ha llegado tarde, como quien dice, pero yo creo que me queda mucho fútbol aún, entonces para mí no es tarde. No te quiero amargar la noche de celebración de cumpleaños, que estás en ello, pero viene el Girona al fin de semana. Derby, fíjate cómo estáis, miráis abajo, muy cerquita del descenso. Os quedan 12 finales, ¿no? Sí, bueno, finales. Tenemos un partido muy importante el sábado. Al final, finales, ya habrá tiempo de hablar de finales, sí que está claro que es un partido muy, muy importante. Lo conocemos bien porque no hace mucho que nos hemos enfrentado a ellos en casa. Es un equipo que le gusta mucho jugar, que le gusta jugar bien al fútbol. Pero bueno, nosotros también tenemos jugadores buenos y bueno, yo a partir de esta tarde lo primero que he hecho es ir a la C Deportiva y ya ponerme en manos el preparador físico para poder estar lo mejor posible para llegar el sábado. Y bueno, va a ser un final de temporada bastante emocionante, no solo para nosotros, sino para todos. Sí, sí. Además, siempre estamos hablando a estas alturas de temporada. Fíjate cómo está el Sevilla y el Valencia, que son dos equipos que habitualmente no están ahí. Pero tampoco es habitual que el español esté por aquí, tan cerca del descenso. ¿Por qué ha llegado el equipo a esta situación, en este tramo de temporada? Bueno, creo que hemos sido capaces de competir contra cualquier rival. Creo que hemos hecho partidos muy buenos contra equipos de arriba. Y bueno, creo que al final sí que creo que nos ha faltado un poco el creérnoslo. Creo que cuando hemos conseguido dos victorias seguidas, el equipo se ha relajado. Y creo que tenemos que madurar un poco en ese sentido y que el equipo, pues, temas de concentración y de que falles individuales, creo que tenemos que estar mucho más atentos para que el equipo creo que menos errores cometa en este tramo final de temporada es el que va a conseguir. Sí, desde luego. Por ahí pueden ir los tiros. En este tramo de temporada ya, cuantos menos errores, mejor. Oye, te he preguntado por Luis de la Fuente, te pregunto por Diego Martínez. Muy diferentes, ¿no? Dos entrenadores muy distintos, el seleccionador y el que tienes en el español. Bueno, el míster al final es una persona también muy cercana. Hablo con él muchísimo y la verdad que el trato que tengo con él es espectacular. Es una persona muy metódica. Al final sí que le gusta tener todo muy a rajatabla, pero es un entrenador fantástico. Es el idóneo para nuestro proyecto en el español. Es un entrenador fantástico de diseñor y cuerpo técnico. Creo que nos ha trasladado desde el primer momento lo que quería de nosotros. Está claro que hay partidos que sí que es verdad que podríamos haber competido de otra manera, pero todo lo que nos transmite lo hemos intentado plasmar en el campo. Sí que es verdad que creo que a principio de temporada nos han perjudicado mucho algunos errores individuales que ahora mismo estaríamos hablando de otra situación a nivel de puntos. Pero bueno, hemos tenido ahora dos semanas, mis compañeros y yo, para reflexionar y para darle la vuelta a esto y a partir del sábado pensar ya que estos últimos 12 partidos tienen que ser súper vitales. ¿Te has puesto cifra de goles para alcanzar o no te pones retos? Pues te he dicho que solo te superan ahora Nesunal y Lewandowski. Llevas 12, te has puesto una meta y has dicho a ver si llego a los no sé cuántos. Bueno, no, meta no. Sí que es verdad que cada año me gusta mejorar. Este año he mejorado ya las cifras del año pasado a nivel de no solo en Liga sino en goles oficiales. Son 12 más uno en Copa más dos con la selección, 15 goles oficiales, faltando 12 partidos de Liga. Bueno, al final creo que estoy haciendo bastantes buenos números. He mejorado mi marca a nivel de gol oficial en las últimas temporadas. Y bueno, quedan 12 partidos. Espero que ya no solo hacer goles sino que esos goles sirvan para que sumemos de tres en tres y salir de esta situación. Pues nada, que vaya bien lo que queda de temporada. Y pensando también, aunque más a largo plazo, en la siguiente cita con la selección, a ver si te vemos otra vez ahí con la roja, que será contra Italia. Es que no hay tiempo para hacer pruebas, José Lu. Son dos partidos oficiales para la Eurocopa y lo siguiente que os viene es Italia en la semifinal de la UEFA National League. Las pruebas son cada uno centrarse en su club y hacer las cosas lo mejor que puedan para conseguir los objetivos personales de cada uno de cada club. Y luego, seguramente cuando las cosas se hagan bien, centrarse y volver a cambiar el chip muy rápido. Yo he llegado hoy a las 7 de la tarde a Barcelona y ya estoy pensando ya en dos días tengo partido y de otra manera completamente diferente, pensando completamente diferente. Y esto es así. Al final somos deportistas de élite, tenemos esa capacidad para poder darle ese cambio y tenemos que estar preparados para eso. Si te pidiera ahora mismo, escribe en un sobre, lo que quiero es que pase en el mes de junio y que lo abramos en junio. Que se salve el español o ganar la UEFA National League con la selección. Bueno, el sobre en un folio da para muchas cosas. Puedes escribir muchas cosas en un folio. O sea que las dos. Escribirías el español, que se salve y el título de... Por supuesto. Y añadiría alguna más. Y alguna más, alguna más. Oye, cuidado que el Madrid está buscando nueve por ahí. A ver si te van a volver a llamar, que tú saliste de la cantera de la Casa Blanca. Bueno, seguramente eso... Llamar no llamarán. Yo estoy muy contento aquí. En verano ya no sabremos lo que va a pasar. Está claro que ahora nuestro objetivo es el que es. El Madrid tiene grandísimos delanteros y grandísimos jugadores. Eso es hablar de otro nivel. De hipótesis. No, es que lo digo porque hay muchos jugadores que dicen no, para ir a un equipo grande, ya no te digo el Real Madrid. Pero ¿qué prefieren muchos jugadores? ¿Ser suplente, por ejemplo, de Benzema? ¿O de otro jugador en una estrella de un equipo o tal? ¿O ser jugador importante, por ejemplo, en el español? Porque claro, muchos jugadores dicen claro, ir al Madrid no es tan fácil decir sí a un equipo grande. Depende quién tengas por delante, ¿no? Estamos hablando de que los mejores del mundo están jugando en el Real Madrid. Yo al final he tenido la oportunidad de estar en el español. Estoy súper agradecido al club por darme la oportunidad de seguir jugando en Primera Edición, que era mi sueño desde pequeño y que llevo 13 años consecutivos cumpliendo. No está mal. Para mí esto ya es el mayor regalo que tengo en mi carrera. Y si eso le añadimos a que he sido internacional absoluto y he marcado un gol en mi debut, pues ¿qué más le puedo pedir a mi carrera deportiva? Has marcado dos, ya no ha estado mal. Marcaste uno y luego el otro. Bueno, pues nada, ¿va a acabar muy tarde la fiesta del cumpleaños 33 o no? No, no, la fiesta es night menos y mañana hay que entrenar. Vale, vale. Muy bien. Eso da para mucho, para abrir un par de regalos, que creo que he visto por ahí. Ah, vale. Tienen buena pinta, ¿no? Seguro que tienen buena pinta. He visto ahí porque se ha chivado mi hijo pequeño y mi mujer casi lo mata, o sea que le ha dicho, papá, ahí hay regalos. Y digo yo, pero, digo, bueno, a ver ahora viene. Este Leo es un fenómeno. Hay que seguirle la pista, a Leo. Bueno, pues nada, José Lu, que vaya muy bien. Enhorabuena por tu primera presencia en la selección y suerte este fin de semana y lo que queda de temporada con el español. Muchísimas gracias. A vosotros. A ti. Un abrazo, crack. Chao. Hasta luego. Chao. Pausa y seguimos en el alger. Vámonos al Sanedrín.